qué onda raza yo soy oscar y soy un pobre comprando cripto monedas y en este vídeo voy a enseñarles cuánto dinero yo he hecho en las cripto monedas y también en dónde estoy comprando estas cripto monedas ok las estamos comprando en esta plataforma que se llama push pueden ir ustedes mismos pueden ir y buscarla www.push.fun ok así como está y esta es una plataforma en donde monedas que salen a la venta es como si fuera una preventa pero todavía no están aquí digamos que aquí ya están en donde están todas las puedes buscar todas las monedas pero antes cuando tú quieras como si tú quisieras abrir una moneda aquí la puedes meter antes para mirar si va a funcionar o no ok por ejemplo voy a vamos a hablarles de dos monedas que ya compré yo y ya después con más detalle puedo enseñarle cómo funciona esto ok aquí lo que quiero enseñarles es cuánto dinero he hecho en dos monedas que he comprado aquí en push that fun ok después voy a hacer un vídeo cómo se usa esta plataforma ok so la primera moneda que compré la primera moneda que compré bueno que he comprado más moneda se da pero una de las monedas que es esta de aquí que se llama cronos fight club ok ven como dice aquí 100% arriba en mi vez no puedo no lo dejan mirar aquí está ven como dice aquí 100% es porque ya se graduó si lo vamos si lo primimos aquí entonces pueden ver todas las compras y ventas que se hicieron la diferencia de una preventa a esta moneda es que cuando tú compras una preventa no tienes la oportunidad de arrepentirte y sacar tu dinero tampoco si compras si fuiste es el primero como por en ese ejemplo esta persona de aquí que fue el primero que compró 200 monedas ya cuando llegó cuando estaba como en 95 por ciento o 50 por ciento o porque le agarró menos de un por ciento cuando ya estaban 10 por ciento 20 por ciento él pudo haber sacado estas monedas sin necesidad de que se graduara so antes de que se graduara ya pudo haber hecho dinero y se pudo haber salido por ejemplo hay varias personas aquí que estuvieron sacando dinero tuvieron sacando monedas porque ya estaban haciendo dinero ok bueno aquí estamos para decirles cuánto dinero ha hecho yo en estas monedas son estas monedas yo le metí a esta moneda que se llama crow fight club y lo voy a hacer los números más grandes porque también aquí en el vídeo que estoy haciendo a live con mi celular lo puedan ver porque estoy haciendo el de la computadora y el de mi celular live ok saludos a todos este suscribanse en el canal bueno les sigo en esta moneda que yo compré vamos a hacerla aquí para que se vean también se mire esta moneda que yo compré que se llama cromos fight club yo le estuve invirtiendo varias veces verdad porque porque cuando yo invertí estaba en una temprana edad de haberse nacido la moneda y es como fui a como fui leyendo los comentarios de la gente que está vamos a ver aquí ya como cuando fui estoy leyendo los comentarios este el el encargado el div el que hizo esta moneda empezarla con él me agarré confianza entendí lo que estaba haciendo eso me dio más confianza y les fui metiendo más monedas cuántas cronos monedas le metí le metí cinco mil seiscientas cincuenta que tienen un valor de quinientos ocho dólares a cambio me dieron cuarenta y siete mil cuarenta y siete millones de monedas qué valor tiene cuántas cronos son 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 18 18 mil 174 monedas cuando se graduó yo le metí esta cantidad de monedas pero como la gente le estaba metiendo más y más y más y más obviamente que yo estoy ganando monedas y fue el total de monedas ahorita tiene un valor esas 18 mil a 174 monedas tienen un valor de 100 de mil 635 esto fue esto es lo que yo estoy ganando ahora vamos a mirar la moneda vamos a mirar la moneda no se está es esta esta es la moneda y miren vamos a ponerla a una hora para que ustedes vean so hay 88 holders el market cap es de 42 mil y lo más bonito y lo más interesante de esto lo que nos puede pasar a nosotros los que tenemos esta moneda es de que el volumen esté a 11 mil que vaya a compras y ventas eso es muy importantísimo porque está la actividad de la gente la gente la está comprando y la está vendiendo eso es lo que queremos estos son momentos que gente conoció la moneda y le gustó ¿verdad? ¿por qué? porque van entendiendo la moneda se van encariñando de alguna manera en la moneda miren la potencial de la moneda que está subiendo y que puede las ideas son inmensas en donde puedes hacer muchísimo con esta moneda que claro tienes que meterte a la moneda a platicar con los creadores de la moneda y si te gustan sus ideas entonces es cuando la estás invirtiendo yo por eso no pienso sacarle no pienso sacarle porque miren ahorita es vamos a mirar el precio vamos a agarrar este precio de aquí ¿verdad? lo vamos a copiar y esta es la cantidad de monedas que tenemos pero vamos a poner este precio aquí ¿verdad? vamos a ponerlo acá ¿ok? este es el precio ahorita esta matemática la hice hace rato obviamente que ya bajó ya bajaron las monedas vamos a ver aquí me gusta hacer matemáticas en vivo porque después las hago mal este so vamos a mirar cuántas monedas tenemos o vamos a dividir esto esto dividido esta no puedo mirar otra vez esto ahorita tengo mil novecientos noventa y nueve dólares ok si haces esto por esto por esto el precio que está ahorita son mil novecientos noventa y nueve dólares lo que tengo ok este es el precio de cada moneda F I mean CFC de esta moneda CFC no la pienso vender porque por ejemplo ahorita su punto más alto fue de cincuenta y ocho cero seis verdad si ponemos aquí su punto más alto fueran ya he tenido dos mil setecientos cincuenta y cuatro dólares con la inversión de quinientos dólares por eso es bien importante de que yo no voy a vender estamos muy temprano tiene como cinco días que salió acá está la fecha seis veintiséis del veinticuatro so que tal si llega que tal si quita un cero que tal si se llega a quitar un cero que pongamos aquí que tengan tres ceros y un uno entonces ¿cuánto dinero tuviera? cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro que tal si se cambiara a otro que le quitáramos uno cero más tuviera cuarenta y siete mil ¿verdad? obviamente que no es fácil pero ya la llevo de ganar ya mi inversión mi inversión puedo decir que está segura que ya están mis quinientos dólares allí para cuando yo los quiera sacar sacarlos y dejar que esta moneda suba esta moneda obviamente no la voy a vender porque me da dinero segunda moneda que compramos ok y no tienen que invertir quinientos dólares tampoco pueden invertir poquito la otra moneda que compré que se graduó el día de hoy es esta moneda de aquí ok ya no la pueden ver déjela déjela se las enseño ahí está esta moneda de aquí igualmente tuvo que llegar a cien por ciento para que se graduara entonces ya sale al mundo como digo yo y ya cuando está aquí vamos a mirar la moneda que viene siendo esta y miren como se mira la moneda a una hora porque acaba de salir ahora vamos a ponerla a treinta minutos aquí ustedes pueden ver que salió la moneda subió alguien vendió y porque la moneda es la gente la está conociendo es potencial este le gustan a otras personas boom subió subió a su out time high verdad de esta moneda matemáticamente obviamente que son tengo más dinero de lo que tengo que les voy a decir pero ochenta y seis dólares fueron los que invertí y ya tenía cuatrocientos veintitrés obviamente que al mirar aquí verdad cuando estaba haciendo las matemáticas estaba como por aquí ahora ya tengo más verdad ya estoy haciendo dinero nuevamente no voy a vender porque porque mi dinero está seguro mis ochenta y tantos dólares están seguros y apenas no lleva ni veinticuatro horas que salió al mundo y ya está haciendo dinero puedo decir que estoy en una situación muy bien ok ahora les voy a enseñar monedas que estoy ahorita que tengo yo ahorita por ejemplo me metí a tengo esta moneda aquí me metí con cien monedas solamente ok les voy a enseñar cuál soy yo aquí estoy so me metí con cien monedas después de que yo me metí se metieron uno con cien otro con nuevecientos alguien doscientos sesenta y tres vendió compró otros noventa otro vendió seiscientos catorce compra quinientos al mirar estos números yo ya me puedo salir y yo ya me gané tal vez unos cincuenta cronos más unos cincuenta monedas pero no lo quiero hacer porque estoy en una buena situación para cuando estos llegue a cien mil digo a cien por ciento mis monedas mis cien monedas ya se hicieron dos tres veces más no me quiero salir verdad vamos a buscar otra que estoy metido también me metí a esta de aquí esta de aquí de esta moneda de aquí se está trabajando igualmente compré fue uno de los primeros que compró y acá estoy le metí cien también verdad pero miren fui el uno dos tres cuatro cinco y le metí dos veces mira qué bueno esto obviamente esto fue un error verdad pero qué bueno que fue un error porque ya tengo doscientas monedas doscientas monedas aquí en este proyecto que fue el uno dos tres cuatro el quinto que entró son mis doscientas monedas de quién no está de aquí no este mis doscientas monedas ya la lleva de ganar miren todas estas ventas compras ya la llevo de ganar so obviamente que voy a hacer dinero yo las puedo sacar antes de que llegue a cien las puedo sacar ya y ahorita ya hice dinero verdad pero no me voy a esperar a que se gradué para que siga siga la moneda estoy en una buena situación ok no me acuerdo si ya tengo en otra se me hace que tengo otra moneda o en esta de aquí aquí voy perdiendo ok porque esta moneda esta moneda la compré yo como cuando estaba en cincuenta por ciento ok como en cincuenta por ciento o está en veintitrés por ciento quiere decir que ya llevo la mitad de dinero perdido pero no importa los voy a dejar allí porque tengo la esperanza de que llegue al cien por ciento cuando llegue al cien por ciento estoy haciendo más o menos dinero si creo que tal vez no va a funcionar antes de que llegue al cien por ciento saco mi inversión y mi ganancia ok so este esto es lo que estoy haciendo aquí en esta plataforma so suscríbanse en el canal comenten y si quieren más información déjenme saber con muchos gustos yo les voy a enseñar todo lo que sé este gracias suscríbanse en el canal y comenten que es lo más importante para mí que es lo más importante que es lo más importante que es lo más importante Gracias.